Buenos días, amigos, amigas. Hoy me gustaría hablaros de cómo sanar el niño interior. Una vez hecho la terapia del espejo, donde visualizas y ves todos los traumas de tu infancia, pues es importante sanar el niño interior. Hay meditaciones muy bonitas y que están muy acertadas tanto en la palabra como en la música, que nos ayudan. Son meditaciones entre 8 y 12 minutos, también las hay más largas, pero digo estas de 8 o 10 minutos porque hay muchas personas que siempre ponen la misma excusa en su día a día. No tengo tiempo para meditar, no tengo tiempo. Y van dejando de lado el poder sanarse a ellos mismos a través de estas meditaciones, a través de la terapia del espejo, ir descubriendo poco a poco cosas de su infancia que estaban ocultas, como ya hablo en el vídeo en otro vídeo. Y entonces es muy bonito porque tienes que cerrar los ojos. puedes hacerla desde una sesión guiada por los vídeos que hay ya en internet o puedes hacerla tú mismo, o sea, puedes coger, cerrar los ojos y simplemente tomas respiración por la nariz, expulsas fuerte por la boca, así varias veces hasta que sientas que todo fluye en ti con los ojos cerrados. Entonces cierras los ojos y vas sintiendo tus piernas cómo se enraíz, cómo se enraizan a la tierra. Visualizas cómo de tus piernas, de tus pies, salen raíces a la tierra y se enraizan y penetran profundamente a la tierra. Y vas sintiendo el resto de tu cuerpo, empezando desde abajo, cada extremidad, cada órgano interno, cada parte de tu cuerpo, tu mente. Y entonces visualizas una luz blanca que sale de tu chakra corona, de la glándula pineal y te conecta con el universo. Y a partir de aquí, haces una regresión a todo esto que has visto en la terapia del espejo, haces una regresión progresiva. Desde los años que ahora te encuentras y tienes, vas bajando paulatinamente y te ves tú a ti mismo viviendo en el pasado, ¿de acuerdo? Entrando dentro de ti. Y todos los momentos vas reduciendo tu edad, tu edad, tu edad, hasta el final que llegas a ese niño herido, a ese niño interior que se sintió desprotegido y desvalorizado por el entorno en el que vivía. Y una vez llegas a ese niño, pues le pides perdón. Y le pides perdón de esa manera. Perdóname. Porque cuando ocurrió todo, yo no te podía defender. Siento lo que te ocurrió. Y abrázale. Abrázale muy fuerte. Y siente este abrazo a tu niño interior. Y dile que a partir de ahora vas a protegerle. Ya no tiene que tener más miedo. Nadie le va a hacer daño. Porque tú le vas a proteger. Va a estar siempre contigo. Abrázale. Abrázale fuerte. Siente su energía. Siente sus miedos. Siente su dolor. Siente lo que sufrió. Y empiezas a trabajar esto. Y cuando ya veas que lo has trabajado y tu niño interior sonríe y confía en ti, porque tu niño interior tiene que confiar en ti, entonces coges y lo coges de la mano. y empezad a andar juntos por un pasillo largo. Por un pasillo inmenso de luz blanca. Donde solo puede haber entre vosotros dos amor. Un amor incondicional. En esto podéis recrear el tiempo que queráis y el tiempo que necesitéis. y repetirlo pues cada día, cada día, cada día hasta que sintáis que ese niño interior ya tiene una confianza plena en vosotros. Ya tiene una seguridad en vosotros que sois los adultos. cuando terminéis la meditación sentiréis escalofríos por vuestro cuerpo. A nivel áurico sentiréis escalofríos y tal vez lloréis. Tal vez lloréis. No pasa nada. Dejad que vuestras lágrimas salgan. Son las emociones. Es el agua. Y está representada por las emociones. Llorad. Porque hay que sacar esas emociones a través del llanto. Entonces dad las gracias. Dad las gracias por haber encontrado vuestro niño interior. Las dais tres veces. Y así cada día, cada día, cada día. eso evitará que viváis en una frustración. En un dolor constante que no sabéis de dónde viene. Y viene de todos esos traumas. De eso, todo ese desprecio. De toda esa angustia. A cada cual el niño interior le hace reaccionar de una manera distinta. Esto tiene que darse cuenta la persona que lo haga. Hay personas que la sumen en una depresión. En una depresión constante que dura tiempo y tiempo y tiempo y no consiguen salir de este bucle de la depresión. Hay otras personas que prefieren ponerse en modo víctima y culpar al 100% a todas las personas que le han hecho daño. Bien sean padres, bien sean hermanos, hijos, a todas las personas que les han hecho daño. Los culpan al 100% y ellos no aceptan una parte de culpa o de circunstancias que se vivieron en aquel momento. entonces entonces es eso encontrarte con tu niño interior pedirle perdón porque no supiste hacerlo mejor no no pudiste defenderle de lo que te ocurrió sea lo que sea nadie te escuchaba nadie te entendía no te sentías amado y bueno esto es todo amigos espero que si encontráis el vídeo en vuestro camino de vida pues lo vayáis haciendo lo vayáis practicando porque lo importante es sanar de dentro hacia afuera y solo se consigue a través de esto de la meditación de una propia comprensión hacia ti mismo y hacia los demás y bueno y apartarnos de de esas personas que nos han hecho daño de acuerdo venga un saludo muy fuerte un abrazo de luz a todos que seáis muy felices y sanéis de dentro hacia afuera hasta pronto amigos que vaya muy bien feliz día conmigo